HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos a Gudelia Cruz hasta San Marcos de Colón de parte de toda la familia y amigos, la saludamos hoy que está de manteles largos. Queremos felicitar a Luis Manuel Palma deseándole que cumpla muchos años más de parte de toda la familia que lo ama. Un día como hoy, hace 20 años, nació la guapa Katherine Hernández, te saludamos con mucho cariño de parte de todos tus seres queridos, te desean que cumplas muchos años más. Doña Leslie Suyapa Maya, hoy está de manteles largos, la saludamos con mucho cariño de parte de toda la familia Maya. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida, una gran mujer, ella es Yesenia Yamilet Mejía, la saludamos de parte de Blanca Mejía y toda la familia que la quiere mucho, le desean un super feliz cumpleaños. Esta princesita hermosa hoy celebra un año más de edad, ella es la princesa Saidi Alvarado Cáceres, te saludamos hoy tu primer añito de vida de parte de toda tu familia, te deseamos que Diosito te haga crecer en estatura y sabiduría. Luis Fernando Padilla, hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más, se los saluda su madre y sus hermanos. Queremos felicitar a Yafet Matut Hernández hasta la Ceiba Atlántida, deseándole que cumpla muchos años más. Te saluda tu papá, tu hermanito y toda la familia, en especial tu madre Yadir Hernández. Felicitamos por estar celebrando un año más de vida de parte de su mami y toda la familia, Albert Josué Hernández, te deseamos muchas felicitaciones. Hoy se encuentra celebrando 17 años de edad, Elsa Marina, que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más, le deseamos de parte de su sobrina que la quiere mucho, sus padres y su hermana. Felicitamos a Dagoberto, que la pases súper bien hasta Trujillo Colón, te saluda tu esposa Heidi, tus hermanos, sobrinos, amigos y toda la familia te desean que cumplas muchos años más. Ella es Idalia Núñez y hoy está tirando la casa por la ventana, de parte de su hijo, su esposo, sus padres, hermanas y toda la familia la saludan con mucho amor hasta la colonia Villanueva. Ella es Elizabeth Ortega y hoy está de manteles largos, le deseamos que Dios la colme de muchas bendiciones, la saluda su mejor amiga Yulisa y todos sus seres queridos. Muchas felicidades, le deseamos en este día tan especial a Carlos Romero por celebrar un año más, te saluda tu mami, tu papi, tus hermanos, sobrinos, tus cuñadas, tus mejores amigos y toda la familia te desean un feliz cumpleaños. Hoy celebra sus 13 años de edad Kimberly Naomi Flores, te saludamos de parte de tus padres Germán Flores, tu madre Milagro Flores y toda la familia te desean un feliz cumpleaños, en especial tus hermanas que te quieren mucho. Hoy celebra un año más de vida la guapa Sandra Amador, en este día tan especial la saludamos de parte de toda la familia que la ama mucho, sus padres, que la ama mucho, sus primos, tíos y hermanos. Esta princesita hermosa es la pequeña Britania Alejandra Romero, te saludamos de parte de tu papi, José de Hernández, tus abuelos, tíos, tías, tus primos y toda la familia te saludan princesa por celebrar tus cinco añitos. Te deseamos que Diosito te bendiga y que te permita cumplir muchos años más. Muchas felicitaciones a la guapa Noelia Zulema Rodríguez Sirías, de parte de toda la familia Rodríguez Sirías. Le deseamos un feliz cumpleaños, que Dios la guíe siempre por el buen camino y que le permita cumplir muchos años más y que hoy la pases súper bien. Él es Franklin García y hoy está celebrando un año más, queremos felicitarte de parte de toda la familia García. Muchísimas felicitaciones para el pequeño Douglas Aarón Umaña, deseándote que la pases súper bien, hoy que celebras tus 10 años hasta Austin, Texas. Te saluda tu prima, tu mami, tu papi, toda la familia Umaña y en especial tu abuelita Silvia. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.